El Congreso de la Unión aprobó 45 millones de pesos a la Secretaría de Salud de Michoacán para iniciar con el proceso de profesionalización de enfermeras y enfermeros en el Estado, señaló Jaime Darío Seguera, secretario de Gobierno. Este año se consiguieron de entrada ya 45 millones para este ejercicio de homologación, pero que será en total 260, 256 millones. En el marco del Día de la Enfermera, que se celebra el 6 de enero, Oseguera Méndez destacó la labor de las trabajadoras en Michoacán. Un Estado que se precie de ser democrático, tiene la obligación de poner el primer círculo de bienestar al sector que usted le pase. Aseveró que Michoacán necesita un sector salud estable para tener una sociedad que genere desarrollo económico. Para Coasar TV, Héctor Moreno.